En jurisdicción de comisaría 15, el día 17 aproximadamente a las 3.40 horas, el personal de comando es alertado a vía telefónica de que en un domicilio ubicado en el bloque C del barrio 450 Viviendas se estaría cometiendo un ilícito dado que se escucharía en gritos. Se acerca al personal policial, observa la abertura de la puerta en el lugar e ingresa y se identifica dando la voz de alto policía y procede a la demora de dos personas masculinos, un mayor y un menor de edad. Estas personas, conforme lo manifestado por el damnificado, habían golpeado la puerta, aparentemente es conocido del lugar la persona que golpeaba la puerta solicitando si le podría proporcionar fuego. Esta persona, el damnificado, reconoce la voz y accede a abrir la puerta y cuando abre la puerta es abogado por estas dos personas, el mayor y el menor de edad. Estas personas se encontraban armadas. Afortunadamente ahí en el forcejeo se efectuó lamentablemente un disparo de armas de fuego por parte de las malditorias y afortunadamente no ocasionó ninguna lesión en ninguna persona. Estas personas fueron puestas a disposición de la justicia, el menor quedó a disposición y fue entregado de forma inmediata a los padres luego de la diligencia de la RICOM.